El puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella se ha convertido en el primer recinto náutico de España en conseguir la Q de calidad de acuerdo a la normativa mundial. La alcaldesa Ángel Muñoz ha izado la bandera que acredita esta certificación de excelencia y ha recordado que se trataba de uno de los objetivos que nos habíamos marcado desde el ayuntamiento. Tenemos que agradecer el trabajo de todos los implicados en el reto que hemos conseguido como ha sido el concejal del ramo Manuel Cardeña, el director del puerto Javier Mejías y los empresarios del recinto. Ha señalado la alcaldesa quien ha resaltado que con esta iniciativa conseguimos que Marbella sea considerada un destino turístico de excelencia acreditado por organismos como el de la Q de calidad. Muy buenos días, muy buenos días a todos y la verdad muchas gracias por estar aquí y sobre todo el club acogernos, este club náutico de Marbella con la solera que tiene, muchas gracias por acogernos en vuestra casa porque para nosotros la noticia que hoy dábamos y le agradecemos mucho al director que es el que lleva además todo el tema de Q de calidad en nuestro país nos haya acompañado una vez más. Ya sabíamos que te íbamos a tener aquí en numerosas ocasiones porque saben ustedes que presentamos la Q de calidad en diferentes modalidades pero también es verdad que para nosotros la Q de calidad del puerto deportivo en sí era uno de los objetivos que nos habíamos marcado y por eso pues tanto a Javier Mejías como director del club como a Manolo Cardeña responsable y concejal en este caso también del puerto deportivo además de medio ambiente y a Pilar en nombre de los empresarios del puerto deportivo como decía hoy era una noticia esperada por lo que supone, ¿no? Por lo que supone sobre todo en cuanto a cómo marca la diferencia con diferentes puertos deportivos. En este caso tenemos pues un honor y es el ser el primer puerto español en obtener la Q de calidad con los requisitos de la norma mundial y creo que eso era algo que sabíamos que era complicado, que se ha estado trabajando mucho durante estos últimos meses pero ahí está, ¿no? Yo creo que cuando por parte del puerto se vieron los requisitos que se exigían para poder obtener la Q de calidad sabíamos que íbamos a tener que hacer no solamente una inversión sino íbamos a tener que reforzar todos los mecanismos necesarios también internamente en el puerto para poder garantizar esa fiabilidad del servicio, en fin, y esa excelencia, esa calidad. Yo desde aquí agradeceros esa elaboración de la carta de servicios del puerto pues con actividades náuticas, con eventos ambientales, con atracciones turísticas que es lo que este puerto ofrece, también con las mejoras que se han llevado a cabo en el punto limpio que saben que además fue lo que nos hizo perder, que queremos seguir avanzando y que en definitiva Marbella pueda considerarse un destino turístico donde se acredite por parte de una organización tan prestigiosa como la que lleva la Q de calidad en todos los sectores. Así que seguiremos en nuestra línea, ya lo hicimos con todo el tema de playas, ahora con nuestro puerto deportivo nos sentimos sumamente orgullosos y muy agradecidos además de tenerte hoy aquí. Le voy a pasar la palabra a Pilar como responsable y también portavoz de muchos de los empresarios del puerto deportivo sin los cuales pues tampoco hubiéramos tenido la oportunidad de poder conseguirlo porque han sido muchos los establecimientos a los cuales se les ha exigido una serie de requisitos, se les ha pedido información y gracias a que también hemos tenido esa colaboración privada por parte de los empresarios del puerto hoy podemos estar aquí en esta presentación. Así que le paso la palabra a Pilar. Pues muchas gracias alcaldesa y sobre todo agradecer en primer lugar ese reconocimiento, esa presencia sobre todo primero como ciudadana de Marbella y en segundo lugar por formar parte de los empresarios del puerto deportivo de Marbella. sabemos que tenemos un gran puerto y dotarlo de este prestigioso premio de calidad lo único que nos hace es tener más fuerza para seguir siendo los mejores que se impregne esa Q de calidad en todo el municipio y además que sea un ejemplo para el resto de los municipios y el resto de España. La Q de calidad yo creo que como dice la alcaldesa ojalá la sigamos manteniendo y además pues proponemos que además se vayan poniendo hasta estrellitas a la Cruz de calidad porque seguro que vamos a mejorar el puerto porque los empresarios cada uno por nuestra parte vamos a ayudar a aportar ideas para que mejore y lo único que invitar a todo el mundo a que venga, a que nos visite y aportar pues esa esencia que tiene nuestro puerto. No solamente ya a los empresarios, a la náutica y nada más que decir. Muchas gracias desde luego por ese apoyo y gracias a ustedes, señor director, por estar aquí con nosotros. Gracias alcaldesa. Yo estuve aquí en agosto, el 3 o el 4 por ahí, entregando unas banderas a las playas, ¿recuerdas? Y le dije pronto regreso, ¿no? Esa vez he regresado incluso con un poquito de agua que seguro que algo os viene bien y quería hacer una puntualización. Mira, la Q no es ningún premio, la Q es el reconocimiento a un trabajo bien hecho y eso es lo que ha hecho el puerto de Marbella. Un buen trabajo, como tú citabas, es el primero de España que se certifica con la norma mundial, con la norma ISO. Teníamos una norma española, teníamos puertos y tenemos certificados con esa norma española, pero ahora hemos adoptado la norma mundial y es el primero en certificarse con la norma mundial. Y además, quiero decirte también que te vamos a dejar de ver a ti, a Manolo y a Pilar, a los tres. Así que tendremos que volver, no demasiado tarde, dentro de unos meses para intentar que algunos de los restaurantes de Marbella, algunos de los chiringuitos que tan buenos son para las playas, para los turistas y para los residentes obtienen también la certificación que es el siguiente paso por el que vamos a apostar. Así que espero que el 24 de enero, que celebramos un acto importante en Madrid, en la noche Q que además presentamos dos sellos de correos que lanzan con la Q este año vamos a ver avanzado un poquito más en ese proyecto de ahora avanzar con los restaurantes y con los chiringuitos. Y por último, decirte alcaldesa, que todos los esfuerzos que la ciudad, que en tu caso estáis haciendo por obtener sistemas de calidad certificados, son buenos para los muchísimos turistas de calidad que tenéis pero en primer lugar son buenos para vuestros vecinos, porque lo que disfruta el turista lo disfruta también el vecino y eso es una maravilla y por eso hay que seguir apostando por la calidad certificada. Así que gracias por el trabajo que hacéis, gracias a vosotros, a los cuatro y que pronto espero volver a haceros otra visita con nuevos banderas o diplomas que entregaros. Muchas gracias. 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 Gracias.